Radio La Jungla no se responsabiliza El siguiente programa es un espacio contratado Esta radio no se hace responsable por las opiniones vertidas en el mismo El siguiente programa es un programa independiente Radio La Jungla no se responsabiliza por las versiones vertidas en el mismo Más coqueño que el mallón Más coqueño que la avenida Alejandro Lavaca Más coqueño que el río Napo Él es Migicho Con quien vamos a compartir un programa de entrevistas Opinión, análisis, político, social, cultural y deportivo Y sus protagonistas Directo al grano Directo al grano Con Migicho Más sabroso que Chupachur Más crujiente que Chito de setenta y cinco El único, el auténtico, el original Migicho En directo al grano Toma asiento y disfruta Con Migicho Bienvenidos Muy pero muy buenos días Como cada jueves Permítanme mandarles un cordial, un fuerte saludo Aquí desde la ciudad del Coca Provincia Orellana Nos encontramos en la radio Estamos aquí en nuestro pueblo Tenemos un invitado Mientras el invitado se conecta Primero por adelantado Quiero hacer un pequeño Quiero hacer un pequeño Qué pena No sé si nuestras autoridades conocen Que en la seis de diciembre Yuquillas se encuentra la red Yuquilla se encuentra la red Socioempleo La semana pasada Esta semana Desde las cinco o seis de la tarde Los ciudadanos de nuestra ciudad Nuestros vecinos En un acto de desesperación Van a veces hasta dormir En la red Socioempleo Con la ilusión O con la gana De De conseguir un trabajo No echamos la culpa A las autoridades Aunque sí deberíamos De que la gente De la Amazonía Sea vulnerada Con las leyes Que nos favorecen O favorecen A dos o tres personas Lanzamos un clamor Yo creo que en el Ecuador Están prohibidos Los tramitadores Creo A lo mejor Yo creo que sí Se prohibieron hace años Los trámites En el Ecuador Los trámites Son personales E intransferibles Personas Inescrupulosas Que se cobijan Detrás del manto Del poder Vulneran el derecho De uno o dos Que tenemos el derecho De buscar un trabajo No de De sentirnos Favorecidos Por el trabajo Que generamos Pero bueno Esperemos que algún día Esto se subsane Y se corrija Filas y filas De ciudadanos Del COCA Buscando Desesperadamente Un trabajo Y sabiendo Conscientemente Las autoridades Que los trabajos Ya están adjudicados Ya fueron repartidos Y esto lo digo Con conocimiento de causa Pero la gracia Es que denunciándolo Ese día ahí Denunciando El tráfico De influencias Porque eso es Tráfico de influencias Gritaban Llama a Lupita Llama a Lupita Que llame al fiscal Porque a Murillo Solo callamos Metiéndolo preso Es que aunque yo Este preso La gente va a seguir Estando sin empleo Aquí no es cuestión De amenazar Sino de solucionar Porque esto se ha vuelto Una mafia Y una corrupción Que si no le buscamos Una salida La gente se muere De hambre Igualmente Para las autoridades Felicitar a la Agencia Nacional De Tránsito Porque ayer retiró 35 mil licencias falsas ¿Con qué celeridad Actúan contra el pueblo? ¿No? 35 mil Encontraron cada uno Hoy se levantaron Muchos ciudadanos Que me están llamando Diciendo Señor Murillo Mi licencia Desapareció del sistema Yo no comparto Yo creo que las cosas Legales son legales La persona que compró Una licencia Sabía que en algún momento Corría el riesgo De que pase esto Pero a mí me da gusto Ver como el director Ejecutivo De la Agencia Nacional De Tránsito Dice Ya hemos descubierto A los 35 mil Sinvergüenzas Que compraron Las licencias falsas Por medio de la red Sociales Pero en ningún momento Dijo Hemos descubierto Cual fue el sinvergüenza Que les vendió Qué pena Qué triste Saber que Tienen una velocidad De Encontrar a 35 mil Ecuatorianos De a pie Que a lo mejor Por encontrar Una salida rápida A un trabajo Cayeron en esta En este tráfico En este amarre En este Contubernio De corrupción Que existe en este país Y los corruptos Ya están Libres Y los El pueblo De a pie Preso Bueno Ya tenemos aquí A nuestro invitado Disculpa si lo hemos hecho Esperar Quiero saludar Mandar un cordial saludo Hoy vamos a hablar Del tema Petrolero Y para eso Tenemos un invitado Al ingeniero Vladimir Cerón Presidente de la Coalición Petrolero Energética El Ecuador No sé si me escucha Ingeniero Muy buenos días No le escucho De pronto Ahora No No le escucho Acá En mi equipo Le estaba escuchando Pero Perdí la Bueno Buenos días Ingeniero Para nosotros Ok Para nosotros Un placer Desde la ciudad Del coca Me presento Miguel Murillo Radio La Jungla Le teníamos una invitación Gracias por haber asistido El ingeniero Vladimir Cerón Es presidente De la coalición Petrolero Energética Ingeniero Para la gente Que no sabe Que es la coalición Petrolero Energética Buenos días Buenos días Señor Murillo A través de De su Medio de comunicación Importante Muchos saludos A los Radioescuchas Y Pues a través De las redes sociales Internet Muchos saludos Al Ecuador Y al mundo Y bueno Que nos inviten Gente que Como hemos estado En estos Años Quince años Desde el gobierno La coalición Petrolero Entonces Es un grupo De Más o menos Unos tres mil Quinientas personas Profesionales En todas las áreas Y también Obviamente Específicamente Petróleos Hemos analizado La situación De estos Quince años Que es lo que Está sucediendo En la industria Petrolera Que se ha gastado Cuarenta mil millones De dólares Por menos Y no se ha subido Un barril De petróleo O sea Que es lo que Ha pasado En la industria Más bien En los últimos Tiempos Está en Declinación La producción Nacional Ya no es Quinientos Treinta Lo que ya es Cuatrocientos Ochenta Y Se inyecta Dinero Pero La producción No sube Lo que Nosotros Hemos logrado Determinar Es de que Lamentablemente Este sector Ha sido Secuestrado Por Gobiernos De turno Y han hecho Una caja Chica Y Simplemente Ha terminado El 75% De la producción Nacional A empresas Privadas Que están Mandando Este sector Y Que Bajo Hay tres Contratos De ellos Lados En sus Contras Desde El Econorismo Desde El Lendenismo Y ahora El medio Millón De Valles Que Digamos Que Se está Llegando A ese punto Prácticamente Está En manos De Petro Ecuador Está manejando 25% O sea Sacha Y T Y Con Inversión De parte De Estado Entonces En ese Punt Hemos Generado Una Unión De Valles Y Eso Hemos Presente Hace Un Año Al Que En el Tiempo El Señor Guillermo Candidato Y Ahora Presidente Quien Lo Tomó Como Parte De Gobierno Ahora No Se Lo Va a Ejecutar Pero Al momento Pues No 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 La Situación No Vemos Realmente Acción En esa Dirección En la Nosotros Recomendado Equipo Esperamos Para Dice Se Tenga De 40 Y Nosotros Estamos Atrás Esa Situación En estos 15 Hay Empresas Están Bajo Un Combinador De Corrupción El Vice Presidente Que Está Era el Que Los Sectores Légicos Muchos Ministros Exegentes Ellos Algunos Presos Están Por El País Entonces Esa Inducción Definitivamente Esa Inducción Hay que Cambiar Nosotros Proponemos Una Transmación Industrial De Hidro Carburífero Para Que Por Fin Están Concursos Vayan A Pueblo Directo Hay que Técnica Científicamente Inducción Que Hasta La naturaleza Ha Sido Parte Del Problema En la Cual Se Ha Generado Solución Y Ha Sido Parte De Grandes Negociados De Hacienda Y Acción También Entonces Esa Situación Hay que Cambiar Más o Menos Eso Sería Digamos Un Esbozo De La Coalición Y Cuáles Son Sus Files Ingeniero Ustedes Le han Presado Un Plan Al Gobierno Del Taxo De Cinco Años Esto Qué Costo Cómo Sería Este Proyecto De La Empresa Porque Usted Ya Le Entramos La Producción Petrolera En Pribadas Y En Vez De Crecer De Crece Y En Vez De Ganar Pierde Y En Vez Del Ecuador Salar Contaminación ¿Cuál es lo Que Ustedes Le han Cuarto ¿Cómo es Que Ecuador Con Este Elemento Petrolero Bueno Como El Pueblo Ecuatoriano Tiene Que Saber ¿No? Este 75% De La Producción Nacional Está En Mano De Las Empresas Y Bajo Contratos Muchos De Ellos Que No Ayudan A El Estado Ecuatoriano Nosotros Estamos Pidiendo Que Se dé Una Degociación Contratos ¿Cómo Es Posible Que Por Ejemplo Este Un Pozo Se Pague Cerca De Diez Millones De Dólares Cuando En El Mercado Normal Se Debería Pagar Menos De La Mitad O sea A Lo Mucho Cinco Millones De Dólares Esos Contratos Siguen Vigentes Y Todos Los Contratos De Socialismo Feminismo Siguen Vigentes O sea ¿Qué Quiere Decir Que Las Reglas De Juego De Esos Contratos No Han Cambiado O Sigue Ese Negociado En El Sector Petrolero No Va A Poder Salir Adelante Petro Ecuador No Tiene Recursos El Ministerio De Finanza No Le Asigna Recursos Porque Obviamente El Sector Petrolero No Está Más Que Produciendo 1500 Millones De Dólares Al Año Cuando Este Sector Debe De Producir Por Lo Menos 6 Mill Millones De Dólar Entonces La Situación Es una Situación Bastante Crítica Para El Sector Petrolero En La Pregunta Que Usted Me Hace O sea ¿Cómo Hacemos El Millón De Barriles? Efectivamente El Medio Millón De Barriles Se Lo Ha Periado Por Decir A Entonces Nosotros Hemos Visto 16 Proyectos En El Portafolio De La Coalición Nuevos Para Poder Levantar Medio Millón De Barriles Más Porque No Podemos Romper Los Contratos Eso Sería Lo Que Se Llama Este Una Inseguridad Jurídica Y Pues Eso Se Vería Muy Mal A Nivel Internacional Pero Sin Embargo Nosotros Le Estamos Invitando Para Este 16 De Septiembre Al Señor Ministro Y Que No Tener Un Conversatorio Con La Coalición Petrolera Y Decirle Al Señor Ministro Y El Señor Pública Que Entremos A Una Negociación Sobre La Mesa En Donde Realmente Se Transparente La Indusia Petroler Negocio Petrolero ¿Cómo Es Eso? Que La Compañía Viene Con Su Capital Viene Con Su Tecnología Viene Con Su No How Y El Pueblo Ecuatoriano Con A Través De Su Gobierno Entra Con El Petróleo La Materia Prima Con Todas Las Facilidades Que Tenemos En El Oriente Carreteras Plata Tenemos Pozos Preforados Todo Lo Que Es Tubería Todo Lo Que Tenemos Los CPF Las Estaciones De Tratamiento De Energía Eléctrica El Ecuador Tiene Ya Mucha Inversión Hecha En El Sector Petrolero Pero Que Lamentablemente Eso No Está Siendo Tomado En Cuenta En Este Tipo De Contrato Entonces Realmente Vamos Win To Win O sea Ganar Y Ganar Nosotros No Estamos En Contra De La Empresa Privada Pero Una Empresa Privada Seria Que Quiera Efectivamente Ganar Su Parte Razonable Su Ganancia Razonable Y El Pueblo Ecuatoriano También A través De La Renta Petrolera Tenga Opción A Desarrollarse Aprovechando Estos Recursos Que Dios Bien Nos Ha Dado Y Que Nuestra Responsabilidad Es Sacarle Hacia Superficie Y Aprovechar En El Desarrollo Especialmente De Nuestros Pueblos ¿Cómo Es Posible Que Por Ejemplo Lagoario Sushufindi Sacha Coca Estén Como Pueblos Fantasmas Cuando De Ahí Ha Salido Millones De Millones De Dólares Su Gente Por Nivel No Existe O sea Esos Son Los Puntos Que No Coinciden Donde Sale El Recurso Donde Sale La Riqueza No Se Va Quedando Absolutamente Nada Este Los Pueblos Amazónicos Las Comunidades La Gente Que Vive En El Oriente Debe Ser Gente Que Tiene Que Tener La Facilidad De Desarrollarse Como Persona Que Tenga Facilidades Enormes Para Estudiar Para Capacitarse Que Bueno Sería De Que En El Oriente Ecuatoriano Haya Unas Dos Universidades De Petróleos De Tal Manera Que De Ahí Salgan Especialistas En El Sector Petrolero Y Que Nos Ayuden A Manejar Técnico Y Científicamente La Industria Petrolera La Industria Petrolera Lamentablemente Hasta La Fecha Ha Sido Manejada De Una Manera Doméstica En Ecuador No Existe Un Laboratorio De Ciencia Y Tecnología E Investigación De Los Recursos Naturales Del Petróleo Y Del Gas No Sabemos Efectivamente A ciencia Cierta Cuánto Tenemos La Cuestión Del Gas También Últimamente Están Diciendo Que Van A Importar Gas Para La Termo Machala Es Inaudito Cuando En El Golfo En El Campo Amizal Tenemos Gas Y No Se Ha Hecho Hace Veinticinco Años Investigaciones O sea No Hay Contratos De Investigación De Exploración Serio A Nivel De La Cuenca Oriente Es La Misma Situación Entonces Todo Está Por Hacer Lo Que En Los Años Noventa Se Se Descubrió Si Con Texaco Con 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 A partir De Ahí No Se Hecho Mayores Inversiones En La Investigación Entonces ¿Cómo Es Posible Salir Adelante Con Una Empresa Con Una Industria Que Por Por Cierto En Países Desarrollados Son Polos Importantísimos De Desarrollo Del País El Sector Petrolero El Sector Del Gas El Sector Minero El Sector Eléctrico Aquí Tenemos Tanta Riqueza Pero Lamentablemente Está Totalmente Mal Manejado Como Dije Al Inicio Ha Representado Un Botín De Donde Han Sacado Tanto Dinero Y Mucha Corrupción En Estos Sectores Le Decimos Al Señor Presidente De La República Estos Sectores Estratégicos Los Cuatro Sectores Estratégicos Petróleo Melería Electricidad Y Telecomunicaciones Tienen Que Renegociarse Muchos Contratos Sobre La Mesa En El Decreto 95 Muy Bien Reza Literal N Que Todo Este Tipo De Negociación Todo Este Tipo De 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 Venta De Crudo Es Pod Y Contratos Hacia El Exterior Tienen Que Estar En Línea O sea Que El Hombre De A pie Entre Al Internet Y Vea El Día De Ahora Se Ha vendido Tanto Petróleo En Tales condiciones Y Ha salido A Tanto Lamentablemente Todavía Eso No Lo Tenemos Queremos Señor Ministro De Que Se Vaya Ejecutando Ese Deber Que Le Dejó El Señor Presidente De La República A Través Del Decreto 95 Bueno Se Expide La Política De Hidrocarburos A Través Del Plan Inmediato Para El Desarrollo Del Sector Hidrocarburífico Que Desde Del Día Que Se Firmó Había 100 Días A Partir Para De La Firma Para Que Se Ponga En Funcionamiento Este Es El Decreto 095 Del Que Habla Usted Explíquenos Un Poco Qué Es Esto Para La Gente Llana O sea En Qué Nos Beneficia Este Decreto Se Ha Cumplido Cuál Es El Plan El Organigrama De Este Decreto Ingeniero Si Este Decreto Intenta Es Un Decreto En El Cual Se Trata De Modificar Leyes Si Se Le Pide Al Señor Ministro Para Que Haga Este Un Decreto Proyectos De Ley Que Vaya A Modificar La Cuestión Contractual De La Forma De Contratación De Lo Que Es Ahora Contratos Específicos A Contratos De Participación Es Un Punto Importante Otro Punto Del Decreto Noventa Y Cinco Es Se Le Pide Al Señor Ministro El Estatus O sea Cómo Está La Cuestión De Las Refinerías ¿No Cierto? La Cuestión Técnica De Las Refinerías Y La Cuestión También De Un Contrato Que Se Quiere Hacer Con La Concesión De La Refinería De Esmeralda Entonces Eso También Que Se Otro Punto Importante Es Sobre La Cuestión De Los Oleoductos Cómo Es La Capacidad Y La Parte Mecánica Operativa De Estos Oleoductos Porque A través De Estos Oleoductos Tiene Que Salir El Millón De Barriles Y Finalmente La Cuestión También Ambiental Mucho Se Ha Demorado Por Ejemplo En Generar Las Licencias Ambientales Tenemos Ahí Proyectos De Intracampos Uno En que Se Firmaron Siete Contratos Con Empresas Pero No Han Podido Estar A Trabajar ¿Por Qué? Porque No Se Ha Sacado La Licencia Y El Ministerio De Ambiente Se Ha Hado Tanto Tiempo Porque Ahí También Hay Un Gran Nivel De Corrupción Y No Han Podido Avanzar En La Industria Petrolera Entonces Bien El Decreto Noventa y Cinco Trata Cien Días Como Usted Muy Bien Dice Al Señor Ministro Ahora Ya Estamos Ya Prácticamente Más De Sesenta Días Hasta El Momento No Conocemos La Ciencia Cierta No Es Público Si A Los Treinta Días Cumplió Con Los Borradores O Proyectos De Ley Que Tenía Que Cumplirlo Los Sesenta Tenía Que Cumplirlo Ya Con Informar El Estatus Tanto De Refinerías Como Dio Le Públicos Si Todavía No Conocemos Que Señor Presidente Señor Ministro Como Está Ese Trabajo Y Al Fin De Los Cien Días Incluye También La Partia Quiere Saber Cómo Se Avanzar Ministro De Ambiente El Tema Es Avanzar En La Producción Petroler Cuál Es De Avanzar En La Producción Petrolera Acabas Decir Que El medio Millón De Barriles Que Se Lo Tiene Ahora Si Está Manizado Por La Empresas Privadas En El 75% Con Contratos Basados Para Tener Una Idea En 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 Tiempo Que Yo Trabajé En Petro Producción Año 2004 2005 2006 En Superficie Nos costaba A lo Mucho 5 6 Dólar Hoy Por Hoy A la Petro Ecuador La Ex Petro Amazonas Eh Fue Alrededor De 10 Dólar Si Y A las Empresas Privadas Cobran Alrededor De 32 Dólares Incluso Hay una Compañía Que Cobra 54 Por Cada Barril Producir Entonces Claro Hay una Tremenda Diferencia En lo Que se Venía Haciendo En 2005 A Lo Que Se Vino Y Hubo Un Cambio En En El Tiempo De En Que Prácticamente Se Desapareció La Petro Producción Se Creó La Petro Amazonas Y Se Inyectó Hasta Ocho Veces El Presupuesto Que Tenía La Petro Producción La Petro Producción Tenía Un Presupuesto En Aquellos Años De 500 Millones De Dólares Para El Año Si En Los Años 2013 2014 La Ex Petro Amazonas Recibió Más De Cuatro Mil Millones De O Sea El Presupuesto De Petro Producido Por Ocho Veces Y Cuánto Subió La Producción Definitivamente No Aumentó Nada De La Producción Entonces Hemos Analizado Ahí Qué Es Que Ha Sucedido Lo Que Ha Sucedido Es De Que La Petro Amazonas Y Ahora Petro Ecuador Esta Empresa Se dedicó A Entregar Campos Y Administrar Aquellos Contratos Y Pagar Por Los Servicios Tarifas Y Costos Y Gastos A Contratistas Precios Altísimos Lo Que Decía Cómo Es Posible De Que Un Pozo Pague Alrededor De Cuatro Cinco Millones De Dólares Y La Petro Tiene Alrededor Casi De Diez Millones De Dólares Duplica El Costo O sea Cuál Es Lo Que Encarece Enormemente La Nacional En La Parte De Petróleo Que Ahora Y El Sector Petrolero Ya No Es Un Sector Importante Tan Importante Como Era Antes Antes El petróleo Este Aportaba Hasta con el Cuarenta por ciento Del presupuesto General del Estado Ahora ya no lo es así Están llevando el dinero Los que se están llevando el dinero Son las empresas privadas Que ahora Siguen con los mismos Contratos Entonces Eso es importante Ratifico Señor Presidente Y señor Ministro Tenemos que entrar Urgentemente A una mesa De negociación Con las empresas privadas De una manera Transparente Que las empresas privadas Sigan ganando Su Su ganancia Razonable Y que la renta Petrolera Quede para el Ecuador Lo que Corresponde Y Se Poder Desarrollar La Agricultura La industria El turismo La educación La salud La infraestructura La 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 También Industrial En la parte Agrícola La La cuestión También Por ejemplo En el oriente Tenemos grandes Oportunidades De desarrollar El turismo ¿Por qué? Porque ya vendrán Los años Dos mil Cuarenta Dos mil Cincuenta En donde viene La transición Energética ¿Sí? En donde el petróleo El barril de petróleo Ya no va a costar Lo que está costando Costando ahora A lo mejor Valga No sé Quince dólares Y con quince dólares Ya prácticamente La 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 actual Petro Ecuador No le No le alcanzará A producir Porque ahoritita A la Petro Ecuador Le cuesta Diecisiete Y dieciocho dólares Si el barril de petróleo Baja a quince dólares Prácticamente La industria petrolera Se quedó Pues Ahí Congelada ¿No? Entonces Las nuevas energías Vienen porque vienen Vienen los carros eléctricos Vienen los buses eléctricos Viene todo eléctrico Nosotros no estamos En contra de aquello Es una situación Natural Normal De ir terminando Con las energías Este Las energías Negras Las energías De petróleo Fósiles Y dar un paso A las energías Verdes Siempre y cuando Eso sí Nosotros También estamos Muy claros Estas energías Vengan Y sean Competitivas En el mercado De tal manera Que no sea Que los Cuatro Digamos que Comprar un bus Que valga Medio millón de dólares Subiccionando Estas energías Caras Cuando nosotros Tenemos Aquí el petróleo Tenemos que Refinar Refinar El territorio Ecológico Hoy por hoy No tenemos Una Independencia Una soberanía De recursos De productos De todo Corina Y gas Estamos Importando El 75% De todo Eso No se Producen Lamentablemente Nuestras Refinerías Y ahí Otro Polo De Corrupción En la Refinería En la Se ha Gastado Mil Millones De dólares Con esos Mil Millones De dólares Tranquilamente Se pudiera Haber Instalado Una Refinería Nueva Y Estuviera Produciendo Por lo menos Mil De productos Limpios Para el Con Que Producen Las Refinas De Sufín Y De Libertad De Esmeralda Son Producidos Que Tienen Que Refinarse Con Napas Refinarse Antes De Sacar Al Mercado No Poder La Gasolina De Esmeralda Llevar La Bomba De Gasolina Porque No Tiene Condiciones Técnicas Para Que Se Adecuada Los Motores Tiene Que Metarse Napas Que Se Desde El Extranjero Para Que Condiciones Mínimas De Operación De Motores Hay Mucho Por Hacer El Gas Tenemos Suficiente Gas El Gas En El Los Mementos Se Están Quemando Alrededor De Mil Piedos Piedos A Foder Este Gas Puede Prácticamente Obtener Gasolina Natural Que Puede Obtener G O sea Gas De Petróleo Que Puede Obtener Gas Para Generación Eléctrica Se Está Quemando Todo Eso Entonces Las direcciones Todavía Se ve El Ministro Y el Señor Presidente Enfocarse En Estas Energías Que Ya Están Disponibles En Superficie Están Aprovechando Y Sin embargo En Medios Públicos Se Con Que Hay Unas Empresas Que Están Interesadas En Importar Gas Desde Estados Unidos Para Que Se Consuma La Tec Machada Para Que Genere Eléctrica Esta Tec Machada Pero Ahí Hay Que Revisar La Matriz Energética Tenemos Y Así Muchos Proyectos Que Pueden Tranquilamente Ir Solventando Y Andemos Vienen Solventando La Parte Eléctrica Entonces Quieren Digamos A Esta Chala Quieren Instalar Otras Instalaciones De Gas En el Sitio Para Que Se Generen Eléctrica O O sea El Costo Por Ejemplo Eléctrica O Cuatro Centavos Cuando Tenemos La Eléctrica En Eléctrica Si Valores A Catorce Centavos El Kilowatio O El Tiempo Que Tiempo De Las Represas Eléctrica 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 La Energía Entonces El Problema Identidad Bien Grupos De Poder Y Productos Bien Dice Y Ahora Gas Porque Negociado ¿Por qué No se En Territorio Porque La En Este No se Tiempo Real Que Tiene Gasolín Caracterial ¿Por qué Es importante Y Buen Negocio Es importante El Producto Ecuador Está A Orededor De 250 Mil Dicen Por Tiempo Vasily 60 Mil Se Impos ¿Qué Es lo Que Pasa Que Si bien Las Las Represiones Reducen Reducen Mil ¿Sí? La No Esa En La Medida Técnica ¿Sí? La Metra Técnica Para Que Productos Para Acá Todas Esas Modidades La Comisión Petrolera Lo Es muy Claro Todas Las Situaciones Y La Es Definitivamente Aumentar Algo No Se Acuerda Que Cuando Se Siga Mantener Este Tipo De Contratos Prácticamente Estas Compan Y Por Contratos Firmados Firmados Seguirán Beneficiados Había Sobre Contrato Todas Situaciones Tienen que Transparentarse Bueno La Pregunta La Renta Que Ganar Ecuadorianos La Renta Sonia Pues La Verdad Escuchándole Estar Antes ¿Qué Tengo Que Cuánto Es Real Que Esto Lo Que El Ecuador Todos Los Días Eso ¿Cuál Es Petrolero? Petrolero Está A Mil Millones De dólares Se En Cuentra Que Estas De Verdad Ser Alrededor De Se Dólares Si Todas Se Hiciera Si Entonces Hay Ahora ¿Cuál Es El Tema El Trabajo Nosotros Estamos Proponiendo Con Nuestro Plan De Menta Millón De Barriles Si 250 Mil Pasas De Trabajo Directas Hasta Un In Que Necesita Una Inversión De Millones De Dólares En Si Que Venga Empresas Con Músculo Económico Técnico Científico Que Nos Vengan A Tome Cuenta De Que Nosotros Tenemos En Suelo 91 Millones De Barriles In Situ De Los Solamente Se Ha Producido 6.500 O sea El 12% Se Ha Producido En 250 El 81% De Ese Petróleo Todavía Está Abajo Países Desarrollados Ha logrado Levantar El Pacto De Reco Hasta 40 50 60 70 Por Ciento Nosotros Nos Hemos Quedado En El 12% Colombia Ahora Mismo Está En El 20% En El Año 2003 Uribe Tomó Una Decisión Histórica En El Sector Petrolero De Colombia Ediminó La Ecopetrol Pública Y Creó Con Decreto De Ejecutivo Acuerdo Ministerial La Ecopetrol S.A. Y Con La mitad De Reservas Que Tenía Respecto Al Ecuador Llegó Al Millón De Barriles O sea Con Menos Reservas Llegó Al Millón De Barriles Pero Nosotros Hemos Quedado Prácticamente Estancados Aquí No se Hace Nada Pero Ingeniero Discúlpeme Que le Pregunte Esto Usted Cree Que Ahorita Que En La Asamblea Acusan A Un Montón De Asambleístas De Tener Contratos Petroleros Y Un Montón De Cosas Sospechosas Alguien Le Interesa Que Se Transparente El Petróleo En Este País Porque Usted Está Diciendo Holding De Poder Están Interesados En La Importación De Gasolina La Importación De Gas Y Usted El Petróleo A nosotros Lo Único Que Nos Ha Traído Son Denuncias De Corrupción Contaminación Deforestación Que Ganamos La Amazonía Porque Hasta El Día De Hoy Yo Le Voy A Matizar Algo Que Usted Dijo Al principio Hay Hay Carreteras Hay Obras Hechas Para El Petróleo Pues Será Que Las Carreteras Están En El Mundo Petrolero Adentro De Los bloques Porque Si Usted Viaja De Quito Al Coca O De Quito Al Aguagrio No Tenemos Carreteras A La Amazonía Nosotros Tenemos Carreteras De Primera O sea Pero De Primera De Ir En Primera En El Carro Porque Si Mete Segunda Cae En El Hueco Entonces Explíqueme A mi Porque Usted Conoce Le Pregunto Y No Quiero Que Se Ofenda Con Esto ¿Conoce La Amazonía Ha Venido En Vehículo Por Carretera A Amazonía Porque Se Dijo Se Ha Creado Una Infraestructura Para El Mundo Petrolero Será Para No Sé Para Que Mundo Porque Las Vías Nosotros Aquí No Tenemos Agua Potable No Tenemos Alcantarillado No Tenemos Vías No Tenemos Carreteras De Acceso No Tenemos Hospitales Entonces El Mundo Petrolero Lo Es Es Un Escudo Para Los Corruptos Porque Me Acuerdo En Época Del Tri Tri Partito Me Acuerdo Como Era Del General Bobita Lara Esa Gente Se Aferraba Al Poder No Por El Poder Sino Por El Petróleo No Cambiaron Nada Nuestro País En Que Puede Cambiar Con Esto Que Ustedes Proponen Ya Muy Bien Este Mire Yo He Trabajado En El Oriente Yo Era Company Man Trabajaba Con Con Los Chivos De Digo Y En Ese Tiempo Perfore Este Para La Gente Que Algo Conoce En El Sector Petrolero De Allá Pues Estaba En Greenford También Talaros De C C P Y Todos Esos Estuve Trabajando Ahí Estuve Perforando Pozos Es Que Conozco Desde BHL Hasta Tigüino Si Pasando Por Usted Pues Que Conoce Muy Bien Este Obviamente Pasaba Por El Coca Avanzaba Hasta Culebra Yulebra De Ahí Llegaba A Lauca Ahí Llegaba Cononaco Y De Ahí Llegaba A Tigüino Si En La Parte Suya No Por La Parte También Norte Llegábamos Hasta BHL Haciendo Trabajos Entonces Yo Conozco Este Bastante Bien Cómo Se Ha Venido Evolucionando La La Digamos Un Poco La La Cuestión Del Oriente Pero Como usted Dice Y Lo Que Yo Dije Al Inicio O Sea No Hay No Hay Infraestructura Para El Pueblo Decía Hay Infraestructura Dentro De Los Campos Petroleros Si Existe Obviamente Existe O Sea Y Todo Eso No Ha Sido Tomado En Cuenta Dentro De Esos Contratos Que Está Por Decir Con Saya Con Se Debe Conocer Parális Y Todo Parális Este No Se No Se Refleja Ahí El Aporte Directo Del Estado Que Que Hace Digamos O Tiene Dentro Del Modelo Económico De Esos Contratos Entonces Que Esos Contratos Están A Beneficio De Estas Compañías Extranjeras Ahora Por Que Esos Contratos Están Así Y Están Inflados O sea Lógico Quien Está Llevando El Dinero Están Llevando Estas Estas Compañías 75% De La Producción Nacional Está En Manos De Las Empresas Privadas Dijeron Los Socialistas Que Vamos A Nacionalizar El Petróleo Mentira Mentira Ecuatoriana Entregaron Todos Los Campos Solamente Se Quedó Sacha Y El ITT Sin Contrato Todos Los Otros Campos Están Bajo Contrato Empresas Privadas Pero Lo que Ustedes Proponen Es lo Mismo Ingeniero Lo que Ustedes Proponen Bueno No sé En mi Ignorancia Es Lo mismo Pero Solo Que Esta Vez En vez De Entregárselo A Los Chinos Se Lo Entregamos A A Ustedes ¿No? Pero ¿En qué Nos Beneficia? O sea La duda Que Tengo Es En Conclusión ¿Qué Ganamos Como Ecuatorianos? ¿Qué Ganamos Con Hay Hacer Una Reestructuración Transparentar El Petróleo Y Luego Si Incrementar La Producción Porque ¿De qué Sirve Incrementar? Si Lo único Que va A Incrementarse Es La Corrupción Y Son Sus Palabras Exacto Eso Es Lo que Yo Lo Dije A Digamos A La Mitad De Esta Entrevista O sea ¿Para qué Producir Medio Millón Más? ¿Para qué Producir Medio Millón Más? Si Vamos A Seguir En Ese Tipo De Contratación ¿Sí? Y Eso Es Lo que Nosotros Como Coalición Petrolera Nuevamente En Esta Entrevista Digo La Tercera Vez Al Señor Ministro Y Al Señor Presidente De La República Que Se Transparenten Sobre La Mesa Los Cuarenta Y Tres Contratos Que Están Firmados Y Que Están Manejando El Setenta Y Cinco Por Ciento De La Producción Nacional Para Que La Reta Petrolera Realmente Vaya Al Gobierno Nacional El Gobierno Nacional Responsablemente Tiene Que Apoyar A Los Pueblos Nacionalidades Indígenas Y A La Población Del Oriente De Donde Viene La Riqueza Nosotros Necesitamos De Que Lago Adri Tenga Un Aeropuerto Internacional Que Tenga El Pueblo Plazas De Trabajo Suficientes Que Haya Educación Que Haya Universidades De Buen Nivel La La Cuestión De Apoyo De Apoyo A Los Emprendedores O Sea Si Tiene Una Mecánica Que Sea Tomar En Cuenta Esa Mecánica En La Cuestión De La Industria Que Los Hijos De La Gente Que Viven En Lago Agrio Chuchubindi Sacha Auca Coca Perdón Este Tenga Facilidades Para Educarse Que Que La Infraestructura Que El Pueblo Como Tal Tenga Agua Luz Este Salubridad Que Tenga Este Buenas Vías O Sea Ese Es Insólito Ciudades De Donde Ha Salido Tanto Petróleo Que Todavía No Tenga Un Nivel De Desarrollo Como Infraestructura De La De La Ciudad Como Educación Como Salud O Sea Prácticamente Para Que Tenga Una Idea Ha Salido Tanto Petróleo De Lago Agrio Debería De Ser Un Pequeño Dubái Si Un Pequeño Dubái Debería De Ser Cada Una De Las Ciudades De Donde Viene El Petróleo De Chuchubindi Sacha El Coca Realmente Todo ese Dinero Lamentablemente Se Han Llevado Los Corruptos De Estos Últimos 15 Años Si Se Dice De Que Por Lo Menos 70 Mil Millones De Dólares Se Tiene Que Recuperar De Todos Estos Corruptos De Donde Ha salido El Petróleo El Segundo Un Petrolero Cuando El Ecuador Tuvo Un Precio De Barril De Petróleo Alrededor De 150 Dólares Por Barril Solamente En Estos Gobiernos Anteriores ¿Y Para Que Sirvió Como Usted Muy Bien Dijo No Sirvió Para Nadie Ni Para El Pueblo Ecuatoriano Ni Para Los 17 Millones Ecuatorianos Menos Para La Amazonía Y La Amazonía Yo estoy De Acuerdo Ha Sido La Naturaleza Otra Víctima De Esa Corrupción Nosotros Eso Es lo Que Estamos Diciendo En Nuestro Plan Quinquenal Tiene Que Terminarse La Corrupción En El Sector Petrolero Pero Hasta El Momento No Vemos Todavía Digamos Claramente De Que Esas Situaciones Haya Comenzado A Transparentar Esperamos Y Estamos Digamos Prestos A Seguir Colaborando Con Nuestro Conocimiento No Solamente En La Parte Técnica También En La Parte Legal Y En La Parte Económica Señor Presidente De La República Para Que Esto Realmente Sea 180 Grados Al Norte Porque Como Le Digo Tendrán Las Nuevas Formas De Energía Y No Tendrá El Pueblo Ecuatoriano Para Comprar El carro Eléctrico Pasaremos A Hacer Otro Venezuela O Otro Cuba Después De Lo Que Pasará Por Arriba Del Ecuador No Podremos No Tendremos La Capacidad Para Que El Ecuador Se Encumbre O Vaya En Ese Camino Tecnológico Mundial Bueno Ingeniero El Tiempo La Radio Ha Sido Para Mí En Verdad Ha Sido Un Placer Haber Conversado Usted Me Acaba De Abrir Los Ojos De Una Manera Diferente En Verdad Que Nos Damos Cuenta De Que La Corrupción Es Tan Tan Gran Tan Metida En Nuestro País Tan Corrupto Que La Riqueza No Es Riqueza Sino Que Viene A Pobreza Ingeniero Para Nosotros Desde Aquí De La Ciudad El Coca Ha sido Un Placer Haber Hablado Con Usted Esperemos Que Este Tipo De Proyectos Que Presentan Intentan Transparentar Un Poco La Riqueza Del País Se Han Tomados En Cuenta Esperemos En Este caso La Asamblea Que Es Presidida Por Una mujer Amazónica Que sabe Y palpa La Realidad De Amazonía La Falta De Infraestructuras Tomen En Cuenta Este Tipo De Iniciativas Ingeniero Un Minuto Para Que Se Despida De La Audiencia Y Del Pueblo Y Agradecido Por Mi Parte Y Por La Radio Por Haber Estado Aquí Muchísimas Gracias A la Oportunidad Nuevamente A La Radio Efectivamente Ecuador Tiene Salida Los Dieziete Millones Ecuatorianos Tenemos Salida Tenemos Tanta Riqueza No Solamente En Petróleo Tenemos En Minería Gran Cantidad De Riqueza En La Parte Eléctrica Solamente El Veinticinco Por Ciento De Saltos De Agua Están Aprovechados Sesenta Y Cinco Por Ciento Podemos Todavía Seguir Instalando Hidroeléctricas A Costo Digamos Económico O sea El Ecuador Gracias A Dios Nos Ha Regalado Tanta Riqueza En La Parte Turística No Tenemos Desarrollado Absolutamente Nada Que Tiene Que Ser El Polo De Desarrollo A Futuro Después Del Tiempo Post Petróleo Post Minería Tenemos Que Trabajar En Algún Lado Tenemos Que Trabajar En Lo Que Es Turismo El Ecuador Es Un Potencial En Bruto En El Turismo No Tenemos Desarrollado Absolutamente Nada Y Tiene Que Ser Para Donde Tenemos Que Ir La Agricultura La Educación De Su Trabajo El Cerebro Con El Socialismo El Siglo 21 No Tenemos Ecuadorianos Que Dedicarnos A Trabajar Tenemos Que Dedicarnos A Estudiar Tenemos Que Dedicarnos A Alimentarnos Para Tener Mayor Lucidez En Los Pensamientos Tenemos Que Unirnos Como Ecuatorianos Se Este Ecuador Eso No Más Muchísimas Gracias Por La Oportunidad Y Pues Sigamos Apoyando Estos Cambios Hemos Hablado Con La Presidenta De La Asamblea Le Hemos Explicado Justamente Toda Esta Situación De La Coalición Petrolera Y Esperamos También Este Seguir Conversando Y Seguir Apoyando Estos Cambios Muchísimas Gracias Un Buen Día Para Todos Ustedes Y El Ecuador Tiene Salida Vamos Adelante Un Millón De Barriles Pero Un Millón De Barriles Que Sirva Al Ecuador Muchísimas Gracias Buen Día Bueno Para Mí Ha sido Gratificante Verdad Que Acabo De Escuchar Y Enterarme Pues Lo A Las Autoridades No Estoy En Contra De Que Se Repartan Los Puestos De Trabajo Allá Su Conciencia Y Su De Lo Que Estoy En Contra Es De Que Le Mientan A La Gente Y Hagan A La Gente Dormir En La Red Socio Empleo A Sabiendas De Que Ahí No Hay Trabajo Si No Es Que Ya Está Repartido Antes Dios los Bendiga Hasta Mismo Las Personas Asumen Total Responsabilidad Sobre Lo Vertido En El Programa Emitido En Este Programa Hablamos Pura Pe No Hablamos Las Cosas Como Son Hasta Aquí Directo Al Grano Con Miguito Muy Pronto Estamos De Vuelta Inicio De Espacio Publicitario Tiene Visión Morrosa